Música Hola que tal, como estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Bueno en este video lo que os voy a mostrar es un haul de compras de Stradivarius Así que si os apetece saber que es, pues os invito a que os quedéis conmigo Bueno en primer lugar os voy a enseñar, bueno, os voy a enseñar como he dicho que es de Stradivarius Y nada, vamos a empezar Os enseño un suéter, un jersey como queráis llamarlo Que es este de aquí, es de la nueva colección Y bueno, me parece una preciosidad porque bueno, como veis es azul marino Con un corazón rosa a rayas Y esta es la parte de atrás Que es lisa Es muy bonito, por lo menos desde mi punto de vista Es bastante larguito y muy cómodo porque ya me lo he puesto Y nada, encantada Encantada con él Este me costó 22,95 Si Vale, como tenía la etiqueta por ahí suelta porque ya veo que me la había puesto La verdad es que de Stradivarius fui y hacía tiempo que no iba Y tiene cosas muy monas De hecho, volví una segunda vez Que claro, he incorporado esas compras aquí Y no descarto volver una tercera Bueno, otra cosa Que me compré Es esta camisa A ver si os la puedo mostrar bien Esta De lunares De lunares Es una camisa azul Con de un color azulón Con lunares negros Y nada Un poquito transparente Bueno, un poquito bastante Es como muy Como con mucha caída Os muestro también la parte de atrás ¿Veis como sí que es transparente? Es larguita Pero bueno, la verdad es que queda genial Con un vaquero súper bonita Le ponéis un collar y le dais un toque diferente Súper arreglado Y bueno, tengo un montón de ganas De que llegase un poquito Bueno, que el tiempo mejore un poco Para poder estrenarla Porque ya digo que Que me ha encantado Esta tiene un precio de 15,95 Y bueno, hay más camisas, eh Si no os ha gustado esta Hay otras Pero la verdad es que Todas son muy bonitas Vale Una camiseta así Muy en plan Pues eso, un básico También de Bueno, todas las cosas son de la nueva colección Bueno, es esta de aquí Que bueno, es clarita Me apetecía así una clarita Pero que Llevará algo, ¿no? Algún detalle Entonces, como veis Lleva ahí un dibujito Y luego Bueno, love is all around ¿Vale? El amor está por todos lados Algo así Eh... Y nada Os enseño también la parte de atrás Y la manguita Pues que es como Media manga No llega a ser La manga entera Y luego pues tiene aquí como Como un pequeño Dobladillo Que bueno La tengo un poco ahí arrugada Pero un pequeño dobladillo Eh... Que deciros también Que es más Más Larguita de atrás Que de adelante Y ya digo que la veo como Pues un básico Y además no sé si podéis apreciar Que tiene ahí como Dos rayitas En azul y en rosa Que también le dan un toque Un toque así más chuli Esta Es baratita además Porque me costó 9,95 También compré un baquete Vaquero que La verdad Me pierden los vaqueros Rasgados o rotos Y al final ya tengo Con este 3 Y claro Pues bueno Para ir a trabajar Como que no Pero me gustan tanto Que al final caigo Es este de aquí Y... Está bastante rotito Bueno Por ahí veis Luego por aquí También más Y ya por la parte de abajo Pues no Eh... En la otra parte Está todavía más roto Porque aquí Ya podemos hasta Meter la mano Eh... Aquí también bastante Pero es que Me parece Vamos Me parece una monadita Esta es la parte de atrás Y sienta súper bien Que es lo mejor de todo Eso sí La talla es Minúscula O sea Tuve que ir Mi talla normalmente Es la 38-40 Más 40 que 38 Es verdad Pero es que me tuve que ir A la 42 Porque eran apretados Ahí a más no poder Eh... Costaron 25 Me costaron 25,95 Pero que bueno Para ser un vaquero Que sienta tan bien Y es tan bonito Pues yo lo he visto Bastante bien de precio Bueno No os he dicho Que ahí en los En los... Tanto en la parte de delante En los bolsillos Veis que llevan a hacer mallera En... En una de los... En uno de los dos lados De los bolsillos Pero por la parte de atrás En los bolsillos De la parte de atrás Sí que lleva Eh... Como el detallito ese En los dos Y bueno Como digo Esta fue la primera vez Que fui Eh... Y vi tantas cosas Que me gustaron Que después aprovecho Una segunda vez No me cogí muchas Pero bueno La sábado había más gente Y a mí me agobia un poco Eh... Entonces cogí esta falda Que hacía tiempo Que yo quería una falda De estas Y no... Y bueno Me probé una No me gustó Como me quedaba Y tal Y al final he conseguido Una Bueno Estas que sean Que se han estado llevando Se siguen llevando De huelecito Me la compré en negro Pues en plan Pues eso Para poderme la Combinar bastante bien Pero hay más colores Eh... Y esta me cogí la L Para que me bajara un poquito más Porque se quedan un poco cortas Eh... Y cuesta 15,95 Que está muy bien Ya digo que hay más colores Entonces si no Os gusta así tan Oscura Pues eso Podéis coger otro Otro tono Eh... Es de gomita Entonces es muy cómoda Eso si se lleva A la cintura Puedes bajarla un poquito Como hago yo Para que me baje un poco Pero vamos Es de cintura Y luego Eh... Otra camisa Que bueno Me dejó Vamos En cuanto la vi Digo me la tengo que llevar Y solamente quedaba Mi talla O sea no A ver si me explico bien Quedaban Eh... Con corazoncitos En blanco Bueno A mi es que el tema De corazones Y cosas de esas Me gusta mucho El rosa también Eh... Entonces pues bueno Porque no me habéis visto La sudadera Porque no se ve Pero es de Hello Kitty Y bueno Me gustan Estas tonalidades así Y es muy Muy bonita Aquí en la parte de aquí Del cuello Tiene Esto en blanco Eh... La manguita No es del todo Larga También es media Media manga Y tiene este Estos detallitos aquí A ver Que no No sé si lo ves Esto de aquí ¿Vale? Con el botoncito Ahí Y esta es la parte de atrás Es bastante más cortita Bueno Si Es bastante más cortita Que la que os he enseñado En azul ¿Vale? La azul es más Más larga Y presta más O sea Esta es la M por ejemplo Y la azul Era la S Porque la M me quedaba enorme Y aún así la S Me queda bastante holgadita Pero bueno Yo creo que es una camisa muy bonita Como digo ¿Vale? 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 y la verdad es que como estaba comentando en extravives hay cosas muy monas que vale la pena ir para allá y echar un vistazo porque yo creo que os van a gustar muchas cosas, bueno pues espero que os hayan gustado estas, cualquier cosa me la dejáis en comentarios y nada que espero veros en el siguiente vídeo, un besito chao